Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía, pues veía las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe. ¿Dónde compraremos pan para toda esta gente? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Doscientos denarios de pan no es suficiente para que cada uno pueda recibir un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo... Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que todos se sienten. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias... Los repartió a los que estaban sentados. Los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados. Dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos... Recojan los pedazos que sobran. Que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron doce cestas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, al ver la señal que Jesús había hecho, decían... Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir, y por la fuerza a serle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, somos invitados a hacer el milagro del compartir. Contemplemos al Señor Jesús. El Señor Jesús que se interesa por la situación de la multitud. Pidámosle también al Señor que nosotros nos interesemos por las necesidades de nuestros hermanos. Que nos regale sus ojos y su corazón para tener compasión del que sufre y para compartir. ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Jesús invita a sus discípulos a compartir su interés por la multitud. Que tengamos esa gracia. Y entonces Andrés ve a un joven que tiene cinco panes y dos pescados. Aquí hay un muchacho que trae cinco panes y dos pescados, dice Andrés. Jesús no nos quiere en desesperación, y quiere él saciar nuestra hambre. Y por eso nos sienta para que comamos con calma. Jesús toma los panes y los peces y da gracias. Pero también Jesús, después de saciar el hambre, no quiere que nada se desperdicie. Recojan los pedazos. Se llenaron doce canastos. El Señor es mi luz y mi salvación. Mis queridos hermanos, el Señor nos invita a ser como ese muchachito. Que podemos compartir lo que tenemos. Nuestros cinco panes y dos pescados. Y cuando no comparte, sacia hambre de mucha gente. Por eso que nosotros descubramos que todo lo que tenemos es don de Dios. Y que todos tenemos panes y pescados para compartir en lo que Dios nos ha dado. Pero sí, entonces no hay que comprar pan. Hay que compartir el pan que tenemos, el pan que Dios nos ha dado, para que desde lo que Dios nos ha dado, el Señor sea quien haga el milagro de la multiplicación de los panes. A nosotros nos toca hacer el milagro del compartir. A Jesús es el milagro de la multiplicación. Pero a ti y a mí nos toca hacer un ordinario de nuestra vida, el milagro del compartir. Por eso seamos agradecidos con Dios por lo que tenemos. Seamos generosos. Demos nuestros panes y pescados. Y dejemos actuar al Señor. Y distribuyamos a la gente el don de Dios. Y procuremos también en nuestra vida, en nuestras familias, que nada se desperdicie. Ánimo, bendiciones.